En Santa Cruz ya está declarada la alerta roja. Todos los municipios a nivel provincia estamos comenzando a trabajar en un plan de contingencia para tratar de afrontar esta enfermedad, esta epidemia que está viviendo en la zona urbana de Santa Cruz y en algunas provincias del norte. En San José no va a ser algo aislado. Bueno, si bien hasta ahora no hemos tenido casos severos hemorrágicos, sí hemos tenido casos sospechosos, leve, pero ustedes han visto por la cantidad de lluvias que hemos tenido durante estos tiempos, ha habido esta proliferación del mosquito. Las recomendaciones que se deben hacer para que la población nos ayude, porque aquí no es un trabajo solamente de salud, es un trabajo conjuntamente con la población. Lo primero que se debe hacer es hacer la limpieza de nuestros terrenos, de nuestros lotes, de nuestras casas. Y lo que debemos eliminar en primera instancia son todos los criaderos de moquitos. ¿Qué son los criaderos moquitos? Todo lo que contenga o sea un reservorio de agua, donde el mosquito se va a proliferar inmediatamente. No nos olvidemos que el mosquito simplemente necesita hasta una tapita de botella con agua para proliferarse. Solamente necesita eso. Entonces es importante que la población nos ayude a destruir estos criaderos de mosquitos. Sáquelo, elimínelo, trate de botarlo, de deshacerlo. Si tiene llantas de movilidades, elimínelo o hable entre las comunidades, entre los barrios para deshacer eso. Esperemos que el municipio haga un plan de contingencia de destrucción a nivel municipal. Esperemos que lo haga porque es importante. Hay aumento de mosquitos. No tengo ahorita, la verdad, si verdaderamente es el mosquito Aedes el que está proliferando en San José Chiquito. Espero que no. Bueno, pero es importante, es importante. Ha habido casos de pacientes sospechosos leves, ¿no? Hemos tenido. ¿Cuáles son los síntomas para que la gente conozca y, bueno, de repente no sabe los síntomas para que acudan a la carga? Bueno, los síntomas mayormente son fiebre, dolor articulares, ¿ya? Pero el síntoma cardinal mayormente es la fiebre, una fiebre que viene en forma aguda, repentina, que no presenta ninguna otra sintomatología ni respiratoria, solamente el malestar general, el dolor de las articulaciones, ¿ya? O sea, esos son los síntomas más primordiales en el caso del dengue, a comparación del chikungunya, que mayormente es dolor de hueso, ¿no? Dolor de cuerpo, dice la gente, me duelen las articulaciones, hay más dolores ahí y la fiebre es menos. ¿Y el dengue hemorrágico, doctor? En el caso del dengue hemorrágico, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido ninguna sospecha, ningún paciente, pero esperemos que no lleguemos a tener eso, si ya son pacientes más graves que, a pesar del tratamiento que se le hace, el paciente no mejora, comienza a tener manifestaciones ya abdominales, vómitos, y comienza a presentar disminución en las plaquetas, ¿no? Si ustedes han escuchado las plaquetas cuando vienen y se les pide en el hospital, vamos a hacerles las plaquetas para ver. Cuando las plaquetas disminuyen, ahí es cuando el paciente puede, hay un riesgo de producir hemorragias internas o hemorragias a nivel de piel, o en otros órganos que pueden comprometer la vida de la persona. La fumigación, doctor, ¿quién son los responsables para hacer la fumigación? Bueno, la fumigación es algo compartido entre el municipio y la subgobernación. Mayormente los técnicos de la subgobernación colaboran en la fumigación, pero los que tienen la obligación de conseguir los insumos, el veneno, el diésel, las movilidades, mayormente son el municipio en primera instancia, ¿no? Si el municipio no lo puede, pues, bueno, él tendría que la obligación de pedir ayuda a la subgobernación para que le colabore en ese sentido. Pero es importante, antes de la fumigación, que hagamos, entre todos, la limpieza en nuestros barrios para luego adentrar la fumigación. No se olvide que la fumigación mata al mosquito adulto, pero no mata a los huevos ni a las larvas, que es lo que mayormente tenemos en las canchas, en las casas. He visto casas ahorita con bastante agua en algunos patios. Entonces, ahí están los huevos, las larvas, y de ahí están saliendo todos los días mosquitos. Eso es lo que tenemos que tratar como vecinos en primera instancia de destruirlo, ¿no? Y luego ya la fumigación. La fumigación es importante para ya matar al mosquito adulto y exterminar. Esto es un ciclo que debe ser de esas dos formas para poder que la destrucción y la prevención sea un éxito, ¿no? Entonces, esperemos que nuestras autoridades y también las autoridades de los barrios se junten, analicen esta situación. No se olviden que estamos por entrar a una etapa de carnaval. El carnaval, aparentemente el carnaval lo van a hacer en San José Chiquito. Va a venir mucha gente y ya a partir de este fin de semana no más van a venir mucha gente, muchos turistas de Santa Cruz, donde estamos en una epidemia. Entonces, es muy probable que esos turistas, esa población que venga de Santa Cruz, vengan contagiados, algunos con dengue, y lastimosamente no dejen esa enfermedad acá ahorita. Y eso aumente. Entonces, esperemos trabajar en esta semana, mejoremos y hagamos una planificación de destrucción de criaderos y fumigación a la vez después para que el beneficio sea de la población. ¿Hay vacunación vacuna para esta enfermedad? No, no. Lastimosamente para el dengue no lo hay. No existe, ¿no? Lo que sí existe es la prevención que nos ha dado, ya nos ha dado mucho, un muy buen resultado cuando se trabaja en una forma organizada, tanto nuestras autoridades como las autoridades de los barrios, cuando trabajan en conjunto. Esto ha sido un éxito. Ya lo hemos vivido en anteriores épocas y nos ha dado buenos resultados. Esperemos que esta vez sea así. Muy bien, doctor. Muchas gracias.